Historia 2. Hola, cariño. Tengo algunas noticias. ¿De qué se trata? Vas a tener un hermanastro y una hermanastra. Dios mío, siempre he querido una hermana y un hermano. Bueno, voy a atlos. Pero antes de tenerlos, tengo que decirte algunas cosas sobre tu mamá, hermana y hermano. Vale. Tu nueva mamá se llama Shelly. Tiene 26 años y es muy simpática. Tu nueva hermana se llama Ana. Tenéis casi el mismo nombre. Porque ella se llama Ana y Tuzana. Tiene 14 años, como tú. Y también es muy simpática. Y tu hermano se llama Carlos. Tiene 15 y está bastante loco. Hizo lo sucio con su última hermanastra. Así que si te toca, dímelo, ¿vale? Vale. Pero parecen bastante gas. ¿Puedes añadirlos ahora? Claro. Añadir a la madrastra al grupo. Hola, Mark y hola, Sana. Hola, bebé. Hola, Cilia. Sana, cariño. ¿Puedes llamarme mamá? Vale. Mamá, ja, ja, ja. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasa, cariño? Mi papá tiene 38 y mamá tienes 26. ¿No puede mi padre coger un caso de eso? No, cariño. Lo tienes todo mal. Tengo 36. Oh, vale. ¿Puedes add a Ana y Carlos ahora? Vale, cariño. Invitar hermanastra y hermanastro. Hola, chicos. Hola, Ana. Hola, cariño. Carlos dice hola. Hola, papá y hola, Sana. Hola, Carlos. Hola, Carlos. ¿Papá podemos Ana y yo compartir habitación? Sí, eso sería increíble. Bueno, Sana, tienes dos camas en tu habitación, así que seguro que podéis. Ya. ¿Y yo qué? ¿Dónde voy a dormir? Dormir con Sana estaría bien. No. No, no vas a dormir con ella. Jovencito. No vuelvas a decir eso. Eres asqueroso, Carlos. Bueno, ¿dónde voy a dormir? Tu habitación está arriba, junto al baño. Vale. Bueno, todos, Sheila y yo vamos a salir, así que volveremos pronto, chicos. Sí. Así que no salgan de esta casa y no traigan a nadie a esta casa. Volveremos a las ocho. Vale. Adiós, mamá. Y adiós, papá. Adiós, chicos. Adiós, novios. Adiós, bebés. Sana. ¿Vamos a nuestra habitación? Vale. Espera. ¿Puedo entrar? No. Cállate. Ana, no te estaba hablando a ti. Sana, ¿puedo ir a tu habitación? Es nuestra habitación. Y si Ana dice que no, entonces no. ¿Qué os jodan? Vamos, Ana, vamos. Déjame llamar a mi chico, Jack. Hola, Jack. Hola, Carlos. ¿Qué pasa? Bueno, estoy un poco enamorado de mi hermanastra. Qué guay. Haz el guarro con ella. Jeje. Sabes, lo estoy jaja, pero ella comparte cuarto con Ana. Eso es imposible. Tengo un plan. ¿Cuál es? Así que actualmente son las cinco y dijiste que tus padres llegan a casa a las ocho. Así que puedes decirle a Ana que tu madre le dijo que auta recoger algo de la tienda. Así que cuando Ana vaya a la tienda, haz lo tuyo con Sana. Es un plan increíble. Vale. Te llamaré y te diré cómo va. Bien. Adiós, chico. Adiós y deseame suerte. Aquí vamos. Ana. Sí. Mamá me llamó y me dijo que te dijera que ocha la tienda de la esquina a comprar leche. ¿Qué? A mamá ni siquiera le gusta que conduzca sin ella. Y ella dijo, nadie puede salir de la casa. Solo ve a la tienda. Y mamá dijo, si no consigues la leche antes de que vuelva, te quitarán el teléfono. Puah, vale. Sana, estoy a punto de ir a la tienda. ¿Quieres venir? No, gracias. Me quedaré en casa. Bueno, adiós. Ana, sale de casa. Vale. Aquí está mi oportunidad. Carlos entra en la habitación de Sana. Hola, Carlos. ¿Qué pasa? Carlos cierra la puerta. ¿Qué haces? ¿Quieres hacer algo sucio conmigo? No, eres mi hermanastro. No me importa. Si no hablas, nadie lo sabe. Carlos se acercó y tocó el cuerpo de Sana. Le quitó la ropa. Por favor, no me toques. Grita. Cállate. No te haré daño. Carlos le hace algo sucio a Sana. Mientras tanto, suena el teléfono. Hola, mamá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás haciendo? Voy a comprar un poco de leche para ti. ¿Para mí? Sí. Carlos me dijo que me pediste que auta a comprar leche. ¿Qué? No recordaba haber dicho eso. Oh, es sospechoso. Vale, voy a comprar un poco de leche y luego volver a casa. Adiós, mamá. Adiós, cariño. En casa. Suena el timbre. Huecos. Puede que Ana vuelva. Carlos se viste. Sana se viste. Te reto a que cuentes lo que ha pasado. Si se lo cuentas, te mato. Vale. Grita. Carlos vuelve a su habitación. ¿He vuelto con la leche? Bien. ¿Qué ha estado pasando mientras yo no estaba? Carlos se tiró a una chica en la casa. ¿En serio? Sí, y cuando llegaste, ella se escabulló por su ventana. Oh, tengo que contárselo a mamá. No le digas que te lo dije. No se lo digas. No se lo digas y voy a meterme en la ducha. Vale. Hum, Sana está actuando un poco sospechoso. Porque no quiere decirle a mamá que me dijo que Carlos metió a una chica a la casa. Y ahora que lo pienso, Carlos me dijo que mamá me dijo que saliera de casa por leche. Pero no lo hizo. Dijo que... Así que pudo colar una chica en casa y yo no saberlo. Oh, Carlos está en un gran problema. Carlos entra en la habitación. Hum, hola, Ana. ¿Qué te ha dicho Sana? Me ha dicho algo que te va a meter en un buen lío. Carlos cree que Sana le dijo a Ana que hicieron la guarrada. ¿Dónde está Sana? En la ducha. ¿Por qué? Carlos sale de la habitación. Eso es sospechoso. Guau, voy a golpear a Sana. Le dije que no se lo dijera a nadie. Sana. Sí. ¿Le dijiste a Ana que hice guarradas contigo? No. Carlos puñetazo Sana. Ay. Ahora, ¿qué le dijiste? No le dije nada. Te lo juro. Carlos empieza a golpear a Sana. Ay. ¿Por qué me pegas? Yo no le dije nada. Sí que se lo has dicho. Carlos empieza a golpear a Sana de nuevo. Sana bofetadas, Carlos. Suéltame, tonto. Y si me vuelves a tocar. Le diré a todo el mundo que me obligaste a hacer guarradas contigo. Sana sale de la habitación. ¿Qué acaba de pasar? O no, no voy a dejar pasar eso. ¿Qué acaba de pasar en la habitación de Carlos? Nada. Carlos entra en la habitación. Ay, no. ¿Así que quieres abofetearme, eh? No, no. Carlos empieza a golpear a Sana. Oye. Suéltala. Ayúdame. Ah, estúpida. Ah, estoy llamando a la policía. Ay. Ayúdame. Ah. Espera, Sana. Estoy llamando a la policía. 911. ¿Cuál es su M. Genki? Ayuda a mi hermano está golpeando a mi hermana. Cálmate. ¿Cuál es tu dirección? Es. Vale, voy a tu casa ahora. En primer lugar, usted tiene que mantener a su hermana a una distancia de él. Vale, lo pillo. Huega. Echa patadas en el culo y tira de Sana out de la habitación. Ay, para allá. Vale. Vamos a los armarios ahora. Sana y Ana se meten en los armarios. ¿Dónde estáis, zorras? Carlos agarra un cuchillo. ¿Dónde estáis? Carlos los busca. Sana por estornudar. Jaja, gracias por estornudar, Sana, porque ahora sé dónde están. Carlos se acerca lentamente al armario donde están Sana y Ana. Carlos abre el armario lentamente. La policía entra en la casa. Levante las manos ahora. Dame ese cuchillo. Carlos le da el cuchillo a la policía. Pon las manos a la espalda. La policía mete a Carlos en el coche de policía. Sana y Ana sale del armario. Dios mío, eso estuvo cerca. Sí, casi morimos. Mira que muchos policías out. Los padres llegan a la casa. ¿Qué ha pasado? Sí, ¿por qué hay tanta policía aquí? ¿Y dónde está Carlos? Carlos va a ir a la cárcel. ¿Qué por qué? Te lo diré cuando lleguemos a la comisaría y mamá, tienes que llevarnos. Vale, vamos ahora mismo. Se dirigen a la policía. ¿Sois los padres de Carlos? Sí. ¿Y sois las dos chicas que estaban en la casa con Carlos? Sí. Sí. Podéis contarles todo lo que pasó. Vale, voy a contar toda la historia. Carlos le dijo a Ana que mamá le había dicho que outa la tienda a por leche. Pero mamá no dijo eso. Carlos le dijo a Ana que solo para que Ana pudiera salir de la casa. Una vez que Ana salió de la casa, Carlos entró en mi habitación y cerró la puerta. Luego me hizo guarrada si no paró de darme puñetazos. Ana volvió a casa y Carlos me dijo que si le decía a alguien que me había hecho eso, me pegaría todos los días. Sana cuenta el resto de la historia a la policía. De acuerdo. Hemos reunido suficiente información y Carlos irá a la cárcel por 42 años. Bien. Ahora pueden irse a casa. Se fueron a casa y vivieron una vida feliz. Ya estoy de vuelta. Victoria 2 Adiós mamá. Me voy a la escuela. Sí. No vayas a casa, vale. Sí. Bien. Hola mejor amiga. Hola. Espera, ¿por qué estás triste? Porque mi mamá. ¿Tu mamá qué? Mi mamá era tan malo para mí. Y mi mamá me dijo que no puedo volver a casa. Oh. Mamá, estoy en casa. ¿Qué dije? Dije que no vuelvas a mi casa. ¿Qué dije? ¿Qué dije? He dicho que no vuelvas a casa. Está bien. Mamá, creo que te quiero, pero me trataste así. ¿Me importa? Tal vez debería ir a casa de mi mejor amiga. Llega a casa de mejor amiga. Toc, toc. Mejor amiga, ¿qué estás haciendo aquí? Sí, mi madre. Sí, lo sé. ¿Qué está pasando aquí, cariño? Hola señora. Hola querida. Eres la mejor amiga de mi hija, ¿verdad? Sí. ¿Por qué estás aquí, querida? Hum, chica, explicarlo. Explicar todo. Dios mío. Oh, sí, puedes quedarte aquí. Y yo te adoptaré. Dios mío, ahora somos hermanas. Sí. Vamos al centro comercial. Está bien, mamá. Vale. Señora. No, no, llámame mamá. Vale. Al centro comercial. Me gusta hamburguesa, mamá. Me gustan las donas. Claro que voy a pedir ahora. Quédate aquí. Vale. Sí. Quedémonos aquí, amiga. No me llames así, hermana. Recuerda que soy tu hermana. Oh, sí. ¿Dónde fue la mocosa? Tal vez ella está en su casa. En la casa. Toc, toc. Tal vez ella no está aquí. En su casa. Puaj, me estoy quedando sin comida. Vamos al centro comercial a comprar comida. En el centro comercial. Porque está... Hermanita. Hermana. Mamá. ¿Qué haces aquí? A comprar comida. Por favor, vuelve conmigo, te echo de menos. Lo siento, señorita, pero tengo una buena madre. ¿Dónde está tu mamá? Estoy vuelto. Esta es mi linda mamá. Un cariño, ¿quién es esa chica? ¿Su mamá? ¿Esta es tu mamá? Sí. Hola, señora. Encantada de conocerte. Hola, chica fea. Señora, por favor, basta. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Recuerda que soy tu verdadera mamá. Y estás enojada conmigo todo el tiempo. Estoy enojada contigo porque eres tan mala. Señora, puede irse. Sí, por favor, sal de nuestra familia. ¿Familia? Sí, tengo una buena familia. Ni siquiera tú eres mala conmigo. Bofetadas más fuertes. Ay. Hermana, ¿estás bien? Sí. Oye, vete. ¿Vamos al hospital? No, no, mamá. Estoy bien. ¿Estás segura? Sí. De acuerdo. Vamos a casa. Vale, es la hora de dormir. Vale, mamá. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Buenas noches, mis dos queridas. Te quiero. Yo también te quiero. Buenos días. Buenos días, hermanita. Sí, vale. Buenos días, querida. Buenos días. Puaj, realmente extraño a mi hija. Debería ir a casa de su mejor. Grita Emily, Emily G. Si hay alguien que te llama. ¿En serio? Sí. Vale, voy a comprobarlo ahora. Puerta abierta. Señora, ¿por qué está aquí de nuevo? Porque te echo mucho de menos. Vamos a casa, por favor. No, me quedo aquí. Vamos. Agarra su mano. Grita. Mami y hermanita, ayúdenme. Déjenme ir. ¿Por qué estás aquí otra vez? Porque soy su madre, ¿de acuerdo? Bueno, señora, su hija la odia ahora. Y eres tan malo también, Emily. Hola. Por favor, sal de nuestra casa, por favor. ¿Tu casa? Sí, me encanta esta casa, no tú. Tu casa es tan fea. ¿Que mi casa es fea? Sí, súper fea. Salga, señora. Puaj. ¿Qué debemos hacer ahora? Mi mamá está tratando de venir y venir aquí. Ah, tengo una idea. ¿Qué idea, mamá? Sí, mamá. ¿Cuál es la idea? Quédate aquí, vale. Quédate en la casa. ¿Por qué? Nada. Solo quédate aquí. Mamá es un poco extraña. Sí, lo sé. ¿Deberíamos jugar Roblox? Claro, ¿por qué no? Hola. Hola, señora. ¿Puedo conseguir un boleto? Claro, señora. ¿Para qué? No. Vale. Puedo obtener tres billetes de tres personas. Vale. Muchas gracias, señora. De nada. Gracias. ¿Por qué mamá tarda tanto? No lo sé. Mamá está aquí. Hola, mami. ¿Qué tienes en las manos, mamá? ¿Qué es la mano? Oh, yo también lo veo. Revelalo, mamá. Vale. Este es un billete para nuestro vuelo. ¿Qué? ¿Para qué es ese billete? Para nuestro vuelo. ¿Qué hay de esta casa? Alguien puede cuidar de esta casa. ¿Quién? Mi hermana. Hola. Hola, tía. Hola. Así que ya sabes, cuida de la casa, ¿de acuerdo? Sí, hermana. Están haciendo la maleta. Bien. Adiós. Adiós, hermana. Adiós, tía. Vale. Se han ido. Voy a ver la tele. Vale, mamá. Estaban aquí. Estoy nerviosa. ¿Por qué? Porque mi mamá. Tu mamá otra vez. Y mamá está tratando de volver a nuestra casa. Nada de que preocuparse por la casa. Vale. Vamos al avión ahora. Sí. Vale. Al avión. Guau, qué guay. ¿Dónde vamos, mamá? América. ¿Qué? Vale. Vale. Ahora estamos aquí. Guau, ahora estamos aquí. Ya. Guau, este hotel es tan bonito. Sí. Llama a la puerta. Oye, abre la puerta. Sí, señora. ¿Un quién eres? ¿Conoces a Emily? Sí. ¿Dónde está ahora? Espere, ¿quién eres? Soy su madre. Oh. ¿Dónde está? Señora, no puedo decírselo. ¿Por qué? Mi hermana me dijo. Se ha ido. Ahora puedo dormir. Vale, mamá voy a dormir en el hotel. Porque estoy cansado de nuestro vuelo. Claro. Emily está durmiendo. Mamá, vamos a estar en silencio. Cinco minutos después. Mami, tengo hambre. Sí, yo también. Vale, yo también tengo hambre. Vamos al restaurante. No, cariño. ¿Qué? Porque voy a cocinar. Desperdicio de dinero para comprar su comida en el restaurante. Vale. Vale. Cocinar. Después de cinco meses en América. ¿Terminaste de empacar? Sí, mamá. Sí. O espera, voy a orinar. Vale. Ya, he hecho. Vale, vamos ahora. Sí, mamá. En el avión. Adiós, América. Adiós. Unas horas después. Ya estamos en casa. En casa. Hola, bienvenida a casa, hermana. Y la madre de Emily está aquí el día que te fuiste. ¿Qué dijo? Dijo que, ¿dónde está Emily? Y ella es tan, tan loca. Oh, Dios mío. Yo no la amo de todos modos. ¿En serio, hermana? Sí. ¿Por qué? Porque tengo una gran madre. ¿A quién? Eres tú, mamá. No fuiste mala conmigo todo el tiempo. Y eres tan buena. Y te quiero mucho. ¿Qué haces aquí? A pedir perdón por todo. No.